El transporte el camino, entre tus playas de sol y lindés, que impida el viento la ruso, y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer, se hizo canción. El transporte el camino, entre tus playas de sol y lindés, que impida el viento la ruso, y esa nostalgia que sube a mi voz,